En materia de seguridad pública y con inversión al fondo 4 y en recursos municipales, hemos recibido 8.822.512 pesos porque nos interesa reforzar y garantizar la seguridad pública de los campanejos y por ese prioridad fundamental de mi gobierno, tener policía competitiva eficiente y eficaz. Fue necesario este año la decisión de dos dotaciones completas de equipo de trabajo, las cuales incluyen uniformes, botas de piel y legumes, chamarras, enfermeables, sobredos y colituras completas, dotaciones de chalejos activados, rayos portales y de base y la decisión de cinco patrullas humedas, con la finalidad de tener policías preparados capacitados para un mejor servicio, se llevaron a cabo conferencias de capacitación entre las que destaca la importancia de los tiempos de ley accesida, agenda de equidad de género y prevención a la violencia y los valores, derechos y obligaciones de los trabajadores. Salvaguardar la integración de los ciudadanos es un compromiso que hemos adquirido de cada agenda. Por ello, es importante los recorridos de las móviles con la ciudadanía. Gracias. 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 Gracias.